La propuesta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, hemos mantenido Comisiones Obreras y UGT con este grupo. Hemos hablado un poco del escenario de trabajo de cara a la próxima legislatura, si esta acaba de confirmarse con la investidura y la formación de un nuevo gobierno. Hemos hablado específicamente de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con las indemnizaciones del cese de temporales e interinos. Hemos planteado a Ciudadanos que esto no es compatible con esa idea de contrato de indemnización creciente que han propugnado y que está en el acuerdo que formalizaron con el Partido Popular. Hemos convenido en seguir trabajando y hablando de estas cosas, de manera que encontremos una salida que acabe con las discriminaciones, en este caso en la situación de cese, que se produce a partir del cese de la contratación de un trabajador o una trabajadora, pero también en relación con el grueso del marco de relaciones laborales en nuestro país. Hemos hablado de pensiones, creo que hay coincidencia a la hora de estimar que hay que revitalizar el papel del Pacto de Toledo y el diálogo social como una pieza fundamental a futuro para dar estabilidad y solidez al sistema público de pensiones. También hemos pedido a Ciudadanos que emita una opinión clara en relación, por ejemplo, con temas como el salario mínimo interprofesional, que en nuestra opinión debería situarse en 800 euros en la próxima legislatura, así como en relación con la iniciativa legislativa popular que está presentada en el Congreso, avalada por más de 600.000 firmas por Comisiones Obreras y UGT.